Hoy 19.30 en el centro de convenciones, el intendente convoca a todos los actores de la comunidad, en eso también destacar en primer lugar, que están absolutamente, bueno, todos convocados, ahí hemos puesto el foco en ustedes como comunicadores, en los medios, en ver cómo llegamos a la mayor cantidad de protagonistas de esta instancia, en la que nos debe encontrar a los golegoichenses a través de las organizaciones sociales, políticas, eclesiásticas, de las comisiones vecinales, de los clubes, bueno, de todos los productores, del centro de defensa comercial, del centro almacenero, de todos los integrantes del buro productivo, bueno, en definitiva, a todos los actores juntos pudiendo atender esta temática que ha puesto desde los primeros días de gobierno, en agenda, el frente de todos, el gobierno de Alberto Fernández y su gabinete, donde ha planteado la necesidad de que Argentina pueda atender este derecho que debemos garantizar a todos los vecinos, que pueda haber a todo el pueblo en general y en Gualeguichú en particular, que pueda haber acceso a la alimentación, y ahí es que desde este consejo, desde esta mesa, buscamos, bueno, encarar a partir de este encuentro y profundizar muchas de las acciones que también acá en Gualeguichú, desde nuestras políticas públicas, hace más de cuatro años, también venimos trabajando y que ha tenido que ver con poner el foco en primer término en quienes más necesitan, ¿no? y en atender las situaciones más urgentes, atender las consecuencias de esta crisis que nos dejó el gobierno de Cambiemos, las definiciones políticas que hicieron que la Argentina hoy esté en este estado de ruina, en la que se ha dejado devastada, ¿no es cierto?, la patria, igual Gualeguichú no escapa, ¿no es cierto?, de este contexto, en donde el desempleo ya tiene más de dos dígitos, en donde hay una parálisis productiva muy grande de muchas empresas, industrias, por ende, bueno, la falta de trabajo, donde también tenemos una inflación por encima del 55%, gastando permanentemente, bueno, el poder adquisitivo de todas las familias, entonces, bueno, organizarnos localmente para contribuir a mejorar mejores condiciones acá en Gualeguichú, pero también para contribuir a dar respuesta a una problemática global. Gualeguichú quizás no se notó tanto la crisis por medidas anticíclicas que se tomaron, sobre la asunción de Esteban en el Ejecutivo y todo el gabinete que fue tomando medidas como para que de alguna manera, cuando estallara en realidad la crisis que estalla en octubre del año pasado, no se reflejó en nuestra ciudad, tanto como se reflejó en otros puntos. Sí, efectivamente, eso fue lo que intentamos hacer, con la capacidad también acotada que un gobierno local, que un municipio tiene, y por eso ahora queremos aprovechar al máximo todo ese trabajo que venimos desarrollando ya hace más de cuatro años, tiene que ver con esa gran articulación con muchos actores de una comunidad, una comunidad que se caracteriza por estar organizada, por estar entrelazada, por tener un tejido y un entramado también solidario, que permite que estos momentos no golpeen tanto a los y las gualeguichenses, pero que hoy, si a eso lo podemos hacer también acompañados del gobierno provincial, del gobierno nacional, si somos parte de una agenda nacional donde todos los ministerios del frente de todos van a estar acompañando este proceso, nosotros queremos que acá nos encuentren más fortalecidos aún y que podamos sacar el mayor provecho posible. Pero Boichu también ha sido ejemplo con esto del PAS, del Plan Alimentario Soberano Seguro. Sí, como te decía, muchas de las políticas, las que tienen que ver con el trabajo en los centros de atención primaria de la salud, el trabajo de los equipos transdisciplinarios, de las trabajadoras sociales, nutricionistas, promotores de salud, los médicos, pero también otras líneas, como ha sido el inmenso desafío que nos hemos planteado ya hace un poquito más de un año, para llevar adelante el PAS, que es el Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana, sobre el que venimos trabajando acá en la ciudad de Boleboichu y que pretende, en primer lugar, que los alimentos que se consuman sean sanos, que no contengan veneno, que sean alimentos de calidad. Eso está, obviamente, también dentro de las líneas de este consejo y de lo que se busca, ¿no es cierto?, a partir de la implementación de esta mesa. Otra de las líneas es que sea seguro, alimentación sana, segura y soberana. Segura en términos de garantizar el acceso de la población al alimento como un derecho, de que porque sea sano no necesariamente sea más costoso, por el contrario, que tengamos mejores vías de comercialización, comercio de mayor cercanía, con menos intermediarios y que potencie la producción local, por eso la soberanía, y que a su vez esto logre la sinergia, que en definitiva también buscamos, que no solo nos alimentemos de alimentos sanos y de calidad, sino que en especial, también, esos alimentos sean producidos localmente y que eso genere trabajo. Desde el área de desarrollo social sabemos que es un área sumamente delicada, porque cuando acá cae alguien con un problema, es un problema grave y normalmente íntimo. ¿Cómo se hace para trabajar e intentar dar solución? Bueno, hay mucha organización, mucho método puesto y profesionalismo a través de equipos, como te decía, transdisciplinario en cada uno de los territorios, equipos que están muy próximos a los y las hueleboichenses, en especial a quienes más necesidades tienen, y en ese aspecto, bueno, trabajamos con trabajadoras sociales, hemos ido incorporando procesos en los cuales nosotros acompañamos en la coyuntura, o sea, podemos asistir con alimentos, con recursos, en función de dar respuesta a las necesidades y garantizar derechos, pero también en procesos que intenten atender esas causas. Lo mismo que con este plan que estamos ahora planteando, con este consejo, bueno, atender las consecuencias, pero en simultáneo atender las causas, y ahí una de las grandes limitantes es la oportunidad de trabajo, la oportunidad de tener un ingreso digno a partir de ese trabajo, y es parte, ¿no es cierto?, de lo que hacemos, trabajando articuladamente con otras áreas de gobierno del municipio, con otros estamentos también gubernamentales, pero también con muchas organizaciones y en el marco de mayor organización comunitaria, básicamente.